¿Tú eres experta en la olvida? ¿Ya está grabando? Ya. ¿Tienes que hablar pues? Aquí mi papá preparando los cocteles de camarón. ¿Con qué más? Calamar. Con calamar. Con abogicilio. Sí. Aquí tenemos estos ingredientes. Sí. Y pepino, salsa valentina, limón, calamar. ¿Le estás echando de dos? Sí. ¿Eso es? ¿Alguien es el nombre de Carolina? Yo soy profesor. Mucho café. Ya te van a poner el pedo otra vez. ¿Qué? 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 No, no, no van a regretear, van aquí cerquita, y bien y pedo, pero no sabe de dónde va a berreter. No, a mí me da roña. ¿Roña? ¿Ya se le antojó, Vuelto? ¿Ya se le antojó? Pues ya lo perdí, ya perdí de este. ¿Ya le echaste esto? ¿Ya? ¿Ya? No. Yo diría es que los... ¿Y dos cabanas? No. Sí, hubo que ir a placer con mi tía, porque no se fue. ¿Ya se le antojó? ¿Ya está tu plato? ¿Ya? 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 ¿Esto ya está, papá? Ah. ¿Se le antojó? Y disfrutaremos un rico hotel de camarón.